Así es, buenas noches. En el Consejo Nacional Electoral continúa generando importante información en el último día de inscripciones a candidatos para ser los posibles constituyentistas. Mariana Mato Ugarte se encuentra allá y nos ofrece mayores detalles. Mariana, buenas noches. Así es, Julio, ha finalizado la reunión que mantenían los rectores del Consejo Nacional Electoral. En este momento, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, ofrece un balance de lo que ha sido el proceso de postulación de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. En materia de solicitudes de inscripción para postularse a candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, podemos informar que a nivel postulaciones de carácter territorial o solicitudes se han hecho 17.959. Y en el área sectorial se han hecho 34.096 para un total de 52.055 solicitudes que se han recibido. Queremos destacar en el área sectorial algunas solicitudes bien relevantes en términos de estadísticas, de números. Por ejemplo, comunas y consejos comunales, hemos recibido 8.674 solicitudes. Empresarios y empresarias, 1.154 solicitudes. Estudiantes, 2.680. Pensionados y pensionadas, 4.972 solicitudes. Personas con discapacidad, 1.406 solicitudes. En el sector de los trabajadores y trabajadoras, hemos recibido 13.271 solicitudes. Felicitamos y vemos con satisfacción el importante número de personas que se han postulado, que han hecho su solicitud para luego hacer su postulación, por cuanto una vez más es una expresión de la confianza en la democracia y en la participación. Queremos también mencionar que se han fijado como fechas para efectuar la postulación en el ámbito territorial entre los días 6 y 10 de junio. Asimismo, para el área sectorial, las postulaciones se realizarán entre los días 11 y 14 de junio. Destacamos también información importante en cuanto al número de firmas que deberán respaldar las postulaciones en el ámbito sectorial. En este sentido, cada uno de los candidatos o candidatas que quieran postularse, por ejemplo, en el sector de personas con discapacidad, deberán presentar 500 firmas. Firmas, campesinos, campesinas, pescadoras y pescadores, 500 firmas. Empresarios y empresarias, 500 firmas. Pensionados, 500 firmas. Los estudiantes, 1.000 firmas cada candidato o candidata. Trabajadores y trabajadoras, igualmente 1.000 firmas por cada candidato o candidata. Y en el caso de los consejos comunales, la certificación de la comisión electoral del consejo comunal al cual pertenece. Asimismo, queremos hacer mención de lo que se refiere a los constituyentes indígenas. Recordemos que, tal como fue presentado en las bases comerciales y corresponde a la base poblacional, se elegirán ocho constituyentes indígenas. Y tal como se estableció también, esta elección se hará de acuerdo a lo que son sus usos, costumbres, culturas, tradiciones. En este sentido, entre el 5 de junio y el 30 de junio, se realizarán un total de 3.473 asambleas comunitarias, que es la base de organización de los pueblos y comunidades indígenas. Cada una de estas asambleas comunitarias elegirán un vocero o vocera, que los representará en la asamblea general, que se realizará en una fecha posterior, que deberá ser fijada, y en la cual se elegirán los constituyentes indígenas. Esta organización de los ocho constituyentes ha sido establecida en tres sectores, occidente, sur y oriente. En el caso de occidente, participan los estados Zulia, Mérida y Trujillo. En sur, Apure y Amazonas. Y en el caso de oriente, los estados Monagas, Bolívar, del Tamacuro, Anzuategui, Sucre, del Tamacuro, Bolívar y Monagas. Son los estados que corresponden a la región de oriente. Estos pueblos y comunidades indígenas, igualmente, en estas más de 3.400 asambleas comunitarias, además de elegir al vocero y vocera, que los representará en la asamblea general, elegirán también o harán una prepostulación de su candidato o candidata para esa asamblea general. Asamblea general, perdón. Y finalmente, en la región occidente se elegirán cuatro constituyentes, en la región sur se elegirá un constituyente, y en la región oriente se elegirán tres constituyentes. De esta manera, queda, digamos, establecido el mecanismo mediante el cual los pueblos y comunidades indígenas elegirán los ocho constituyentes que los van a representar en la asamblea nacional constituyente. En las oficinas regionales electorales serán publicadas el calendario en el cual se irán realizando cada una de estas asambleas comunitarias. Muchísimas gracias. Escuchamos ustedes en sus declaraciones de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, quien ofreció un balance de lo que ha sido este proceso de postulación de los candidatos a la asamblea nacional constituyente. Destacaba que hasta el momento, en el ámbito territorial, 17.959 personas se han registrado, mientras que en el ámbito sectorial, más de 34.000 personas fueron registradas mediante la página web del Consejo Nacional Electoral. Explicaba también que las postulaciones se realizarán entre el 6 y el 10 de junio para el ámbito territorial y para el ámbito sectorial entre el 11 y el 14 de junio. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Dios, Maricoya, retornamos el pase contigo al estudio venezolana de televisión. Adelante.